Hola mis amigos, soy Claudia y en esta ocasión les vengo a traer unas pequeñas compras que hice en Walgreens. Esta semana no hay mucho, pero si ustedes tienen puntos para utilizar, pueden hacer buenas compras. Así que vengan conmigo para que les enseñe mi pequeña oferta. Esta semana en Walgreens tenemos en el circular un cupón de 5 dólares cuando gastamos 25 dólares. Este cupón solo está vigente del 7 al 10, así que no olviden escanear este cupón si compran 25 dólares. En Instagram y en YouTube les puse un post donde les dije que había salido un cupón de 12 dólares para los shampoos de Herbal Essences. Esta oferta la hice en mi segunda transacción, así que déjenme les enseñar la primera transacción. En mi primera transacción utilicé puntos para pagar por esta oferta y no recibí puntos de regreso, pero iba a recibir Register Awards. Así que lo primero que hice fue comprar dos productos de Gillette. Estos están a 8.79 y el segundo queda a 11 dólares con 99 centavos. Aquí lo que vamos a hacer es gastar 20 dólares en estos productos. Cuando gastamos 20 dólares nos van a dar un Register Award de 10 dólares. Aquí podemos pagar con puntos y recibir el Register Award, pero estos no cuentan para el Club de Belleza. Así que si ustedes quieren utilizar el Perk, les va a tocar pagar de su bolsillo. Yo no utilicé mi Perk aquí porque quería utilizar puntos para pagar por estos artículos. Dentro de esta compra también compré estos productos de Rimmel. Los productos de Rimmel esta semana están a 40% de descuento. Y para estos tenemos cupones de 3 dólares que estaban disponibles para imprimir en Coupons.com. Hay cupones en el Smart Source Septiembre 23 de 2 dólares también para los ojos. Y también tenemos un cupón de 1 dólar. Pueden utilizar cualquier variedad que ustedes tengan disponibles. Y también en la aplicación de Wadrins había un cupón de 3.50 y también había un cupón de 3 dólares. Así que si no los han usado antes pueden utilizar esos cupones. Yo utilicé el cupón de 3.50. De hecho yo llevaba planeado utilizar el cupón de 3 dólares. Pero el de 3.50 se aplicó en lugar. Así que me tocó cancelar la oferta. Porque yo llevaba mi idea planeada que iba a gastar 20 dólares en puntos. Cuando se me aplicó ese cupón de 3.50 yo estaba a menos de 20 dólares. Así que me cancelaron la cuenta para que yo pudiera pagar con puntos. El último artículo que agregué en esa oferta fue los Purex. Estos Purex están a 1 dólar con 99 centavos. Hay un cupón digital de 1 dólar que lo pueden utilizar aquí. Este les queda a 99 centavos. Y también en Saving Star apareció un reembolso. Si ustedes redimen por el reembolso les va a quedar súper súper barato. Así que no olviden redimir el reembolso de Saving Star. Actívenlo antes de hacer la oferta. Y como les digo, como se me aplicó ese cupón de 3.50 en el Rimmel. Me quedaba a pagar 19 dólares con 75 centavos. Así que me tocó agregar un chocolatito. Estos chocolatitos están a 79 centavos aquí. Y eso era para que yo pudiera pagar 20 dólares en puntos. Todavía tenemos este mes para pagar con puntos altos. Así que les conviene hacer esta oferta si gustan. Aquí les voy a dejar lo que me tocó pagar. Ahí está lo que pagué. Me tocó pagar 18 dólares con 80... 18 dólares con 65 centavos. Y más el impuesto. Me quedó a pagar 55 centavos de el bolsillo. Me regresaron 10 dólares de Register Award. Y voy a recibir el reembolso de Saving Star por este producto. Me tocó gastar 20 dólares en puntos. Si ustedes no tienen 20 dólares en puntos. Van a tener que pagar dinero de su bolsillo. Y si van a hacer eso. Les conviene escanear este cupón primero. Después presentan sus cupones. Y ya después pagan la diferencia en efectivo. Para que les den esos 5 mil en puntos. Más el Register Award. Y si tienen el cupón digital de 5 mil. Cuando gastan 25. Les van a aplicar los dos cupones. La siguiente oferta que hice. La hice utilizando el cupón de Wild Greens. Para los productos del Evalescence. Estos no nos están regresando puntos. Ni Register Awards esta semana. Solo están en oferta a que si compramos dos. Nos van a quedar a 6 dólares cada uno. Aquí por 4 de estos se nos hacen 24 dólares. Así que lo que vamos a querer utilizar. Es algún otro producto para llegar a 25 dólares. Para poder escanear el cupón este de aquí. Del circular de enfrente. Vamos a querer llegar a 25 dólares. Con estos no llegamos a 25 dólares. Así que tenemos que agregar algo más. Muchos de ustedes estuvieron recibiendo un cupón personalizado de Wild Greens. Que si compraba un enjuague del cuerpo. Les iban a dar puntos. A mi no me llegó ese cupón. Pero me llegó un cupón para el St. Ives. El St. Ives dice que si yo compraba uno de 24 onzas. Me iban a dar 3 mil en puntos. Así que ustedes revisen si tienen ese cupón o no. Para eso tenemos un cupón de 1.50 que se vence hoy. Hoy es el último día para utilizar ese cupón. Este St. Ives cuesta a 4 dólares con 79 centavos. Después de mi cupón de 1.50 me queda pagar 3 dólares con 29 centavos. Y Wild Greens me va a dar 3 mil puntos por este. Así que me va a quedar a 29 centavos. Así que no está nada mal. No está nada mal este enjuague del cuerpo. Ya que es un enjuague del cuerpo bueno. Entonces aquí mi idea era pagar con puntos. Pero si vamos a pagar con puntos cuando estamos recibiendo puntos. Tenemos que asegurarnos que los cupones pasen por sí solos. Como ya me había dado problema el cupón del Rimmel. Ya no sabía si me iba a pasar o no. Se portaron de buena onda en mi tienda. Ya me habían cancelado una orden. Ya no quise que me cancelaran la otra. Así que lo que hice fue que volví a comprar dos productos de Rimmel. Esta es para la ceja. Esta a 2 dólares con 75 centavos. Para estos utilicé el cupón de 2 dólares. Este de aquí. Este que salió en el Smart Source de septiembre 23. Este lo utilicé para este. Para que me quedara a 75 centavos. Y para este utilicé un cupón de 3 dólares. Había un cupón digital de 3 dólares. Y yo creo que estaba queriendo activar el cupón de 3 dólares que yo tenía en mi tarjeta. Porque este cupón no quiso pasar. A la hora que este cupón no quiso pasar. Mi manager lo puso a mano. Me aprobó el cupón. Lo puso a mano. Y este. Y ya me destanté. Ya no supe cuánto era mi total. Así que decidí pagar de mi bolsillo. Porque aparte, aparte, se me olvidó dar este cupón. Este cupón lo quería presentar antes de cualquier cupón. Y este. Y a mí se me fue el avión. Así que no se les vaya el avión. Y presenten este cupón antes de que presenten cualquier cupón. Aquí presenté el cupón de 2. Bueno, el cupón de 12 dólares en la compra de 4. Se descontó por sí solo. También le di el register award de 10 dólares que me dieron de los rastrillos. Y también presenté el cupón de 3, el de 2 y el de 1.50 de el St. Ives. Aquí, en esta compra, me quedaba mi total a pagar 6 dólares con 63 centavos por los 7 artículos. Más el impuestos. Aquí yo lo pagué del bolsillo porque ya no estaba segura si llevaba 25 dólares con mis cupones. Me regresaron 8 mil en puntos. 5 mil por el perk que tenía cargado a la tarjeta. Y 3 mil por el perk que tenía para el enjuague del St. Ives. No me quedó mal, pero si ustedes pueden utilizar los dos cupones, el del circular y el digital, les va a quedar esto con un poquito de ganancia. A mí me quedó a pagar, pero porque se me fue el avión. Así que presten atención a lo que me pasó a mí para que a ustedes no les pase. Déjenme les enseño el recibo para que ustedes vean cómo fue que me descontaron las cosas por aquí. Aquí ustedes pueden leer el recibo. Ahí están dos cupones y el último cupón de 3 dólares, ese lo pusieron a mano. Así que aquí pagué de mi bolsillo 9 dólares porque 3 dólares de esto, 2 dólares con 46 centavos es el impuesto. Me regresaron 8 mil en puntos. Me faltan 7 dólares para completar el club de belleza. Así que si yo quisiera regresar, todavía tengo cupones para los Rimmel, puedo regresar y hacer esa compra. Y me darían los puntos por eso. Pero no estoy segura si voy a regresar o no. Si yo regreso, yo les dejo saber. También si en su tienda venden estos productos del Sparkle, este cupón todavía no se vence hasta el 9, así que vayan y aprovechen. Estas toallitas están a 5 dólares. Después del cupón quedan a 4 y pico. Y en Saving Star hay un reembolso. Si ya lo redimieron antes, ya no lo van a poder redimir. Pero está el reembolso de Saving Star y también los platitos del Dixie. Estos están a 2 por 5 esta semana. Y hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 2 que lo pueden utilizar. O sea que también revisen las liquidaciones. Hay muchísimas liquidaciones. Y con este cupón, este cupón es para cualquier cosa de la tienda. Lo único que excluye es, excluye fotos, alcohol, leche, tabaco y servicios de la clínica. Y tarjetas de regalo. Eso es lo que no pueden comprar con este cupón. Pero de ahí en adelante pueden comprar lo que ustedes necesiten de estas ofertas. Los jabones del Arm & Hammer están en oferta también a 2.99. Y hay cupones digitales de 1 dólar. Para estos si gustan hacer esta oferta. Y yo siento que la mejor promoción esta semana es en los productos del reembolso. Si ustedes tienen los cupones, revisen los cupones digitales. Revisen los cupones que vienen en el insert. Y no se les olvide ir por su jabón que sale completamente gratis. Así que déjenme saber cómo les fue. No se les olvide regalarme un like, dejarme sus comentarios, suscríbanse porque ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores. Y cuando lleguemos ahí viene un sorteo un poquito, un poquito bueno. Así que suscríbanse para que estén anotados para el sorteo. Nos estamos viendo pronto. Se me cuidan mucho. Y este video se acabó. Se acabó. Bye, bye.